Buenas gente, este es el... Este video es para el sorteo de Toast and Elysian Tale en Proyecto Boomer. No hubo descalificados. Y acá están los números, por orden. Claro. Ahora vamos a random.org. 1,99. Sí. Ahí va, José. 1,99, claro. Ahí va, eh. Ahí va. 3. 2, 1. 51. Felicidades. Ese no es mi wallpaper. Mauro Joaquín Canela. Si no tenés cuenta de Steam, te las vas a tener que hacer, porque si no, bueno, no sé. Ir a otra persona. Ahí pongo el resultado. Bueno, en un momento conmigo el video. Ese no es mi wallpaper. El nombre para que lo vean bien. 51. Mauro Joaquín Canela. ¿ brochánto. Co. Mua. 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 Mua.